Tengo otros puntos de vida, acabo de pillar este esponio, así que si me muero pues... Eh... Messi. Messi, Messi, Messi. Ojo un mago. Este puente estoy apreciando para dormir en 10 horas y me está asustando. Quien pudiera. Y lo digo yo, que estoy sin curros. Pero soy incapaz de dormir. O sea, de esto seguidas, soy incapaz de dormir, yo que sé, más de 3 horas. Me despierto varias veces siempre. ¿Puedo rebotar en el hielo en plan...? No. Esto es hacerlo de una. Es hacerlo de una. ¡Fuck! No necesito el checkpoint. Sin morir, va a ser. Dos caminos. Eh... Arriba estoy seguro de que hay secreto. Sí, de hecho hay secreto. ¿Veis el medallón de la derecha? Es un secreto, pero necesito el checkpoint antes. No me lo van a dar. Ah, vale, pues tengo dos puntos de vida, vamos a ir a por el secreto. No. Porque son 40 y pico y a este salto aseguro que ya debería llevar igual 20 y llevo dos con este peso. Vale. Yo ese también me la sé, hijo de puta. Bien. Primera vez que uso los shurikens... ...con sentido. Sabía yo que iba a rebotar y la puta para mí. Más tricky de lo que parece el salto a este. Pero ahora ya es sencillito. Había un puto paco... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡Let's go! Solo me faltan 43 más. ¿Logro de bloqueado el desafío esperado? Estoy desbloqueando algunos logrillos en el stream de hoy. Está bien. A ver si no me muero, ¿o qué? Vale, esto es un ascensor. Me voy a matar al de abajo. ¿Por qué me haces esto? Ah, desde que aprendí lo del planeo, no reboto también con esto. ¡No! ¡El puto bicho este de mierda! Me queda un toque de puta vida. Chepoing, 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 chepoing. Chepoing, chepoing. Chepoing. Ah, toma. ¡No! ¡No, no, no! Bueno, no es así. Vale. Eh, 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 esto se va a desmoronar y hay putas medusas del Castlevania Hay putas medusas del Castlevania mordidas con sus cuernos de... no sé Vale, dos puntos de vida Como antes Uh, fuck yeah No, 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 no lo hagas No lo hagas Eh, ¿cómo hago esto? Ah, hola Ah, sí que me voy a enganchar, si es lo que es ¿Qué es más chungo esto o el Kafkaetz? Eh... Es... Ninguno de los dos es especialmente difícil Eh... ¿El Kafkaetz quizás? No, no, yo creo que... A ver, es que el Kafkaetz son solo bosses En plan, está hecho para... Para que estés un ratillo en lo bosses Esto es todo zona y lo bosses son más fáciles Ah, son juegos diferentes, no creo que sea comparable Pero... Ah... Este, en este muero mucho más Sí, yo diría que este Es que es muy diferente porque aquí los bosses son fáciles Y la zona No es difícil, pero... Tienes que usar bien las mecánicas y demás En el Kafkaetz es solo bosses Y... 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 O sea, vas escalando Al principio, eh... Los tres primeros bosses me mataban 20.000 millones de veces Porque era malísimo Pero luego, ya cuando aprendes un poco a jugar Pues como que se hace más fácil Ah... No hubo un boss que me costara así especialmente Salvo el dragón Y el dragón me costó porque usaba el disparo teledicido Y estaba haciéndomelo yo solo más difícil Ah... Los ramengans sí que me costaron un buen rato Eh... Los dos últimos Ah... Pero no hubo así una cosa que dijera Wow, esto es extremadamente difícil No lo digo por fliparme, o sea... Visteis, eh... Visteis mi partida entera, no... No siento que nada me costara demasiado Salvo eso el dragón Ah... Esto... En cambio... Como te mueres y vuelves desde el checkpoint Y los checkpoint no están relativamente cerca unos de otros Ah... Pues sí, mueres mucho Pero acabas pasando fácil A la siguiente zona Es que no... Ninguno de los dos juegos como tal es... Difícil Ah... Y que no se me malentienda como nada Eres un flipado, no sé qué Te crees buenísimo, ¿no? Yo soy una mierda Ah... Para mí un juego que fuera difícil, por ejemplo Si fueras pierronear Este juego sería mucho más difícil que el Captain Ah... Eso seguro Segurísimo Algo difícil para mí Es algo que tiene que ser... Que solo se puede pasar de una forma muy precisa y muy específica Ah... Y que cueste mucho lograr esa forma precisa y muy específica Por ejemplo... Ah... El World Record del Dino Crisis 2 es muy difícil Porque también depende del RNG Es una cosa tuya Pero... Estando jugando de casual Ninguno de estos juegos es difícil Ah... Te lo vas a pasar... Ah... Tardes un minuto más o un minuto menos Ah... Es que no me estoy expresando bien No estoy consiguiendo decir lo que quiero decir En realidad Y... Queda como... Ah... Eres un flipado, un gilipollas No es difícil Ah... En cuanto a qué juego más difícil de estos dos Quedará tu pregunta Pues... Son diferentes Así que no... En cierto punto Pero... Supongo que este... Es que tampoco Porque los chippoints están muy cerca Este sería difícil si los chippoints estuvieran más separados Y si... O si tuviera por ejemplo un golpe de vida Este juego Si en vez de 6 golpes de vida tuviera un golpe de vida Si que sería difícil Este juego con un golpe de vida Si que sería difícil O por ejemplo el Cuphead El Cuphead en vez de... El Cuphead con... En... En modo perfect Sin perder ni un punto de vida El Cuphead sin perder ni un punto de vida Eso es difícil Un run no hit de Cuphead Eso es difícil Un run no hit de esto Eso sí que es difícil Pero de casual... Eh... De casual antes o después Te lo vas a pasar O sea... No sé qué dificultas hay... Porque... Vale... Si me separas un poco más los chippoints de este juego Este juego es... Es difícil Pero si no... Es... O sea... Te mueres, repites, te mueres, repites Te mueres, repites... No pierdes tanto tiempo Un XP run de esto sí que es difícil Un XP run de Cuphead Sí que es difícil Pero de casual... Puta mierda Fácil Ah... No está... No está... Hola... ¿Estás aquí? Antes no había velas encima del... Libro o sí ¿En serio pensabas? Jeje... Hostia, qué cabrón No he hecho bosta Qué hijo de puta ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Yo he ido al armario porque... Como no estabas ahí y siempre checo el armario Yo qué sé ¿En serio pensabas que sería tan fácil y me ha trincado? ¿Eso es lo que estamos mintiendo? Ya te lo dije... ¿Está prohibido tocar el armario? No va a trincar el hijo de puta Dégalo, por favor No vamos a hacer una edición especial de la Monserga del Armario En serio ¿No seas así? Estás siendo así Vale, pues sea así Y ahora es cuando... Te creas que me voy a ir, pero no 10 9 8 7 6 5 No va a llegar a 1 4 3 2 Pues sí que ha llegado a 1 1 Es curioso como una cuenta atrás Crea la sensación de que va a pasar algo, ¿eh? Uh, me ha vuelto a trincar Hostia, qué hijo de puto Me ha vuelto a trincar Puto juego de mierda Pero no, no tengo nada Si estás esperando algo especial, deja de una vez el armario Ahora llega la parte guay En la que no haces nada ¿Te he hablado alguna vez del tío que se pasó una noche de viernes despierta escribiendo diálogos opcionales para añadir humor para quienes se molesten en buscarlo? Yo soy el que se molesta en buscarlo, gracias Gracias tío random Que se pasó una noche de viernes despierta escribiendo diálogos opcionales para añadir humor para quienes se molesten en buscarlo Yo soy ese Muchas gracias, señor Imagínate leer sus desvaríos ¿Este qué? ¿Es el editor hablando? Por cierto, si crees que el tema del armario ya cansa estoy de acuerdo por el culpato Esto lleva por seguir intentando abrirlo En serio, puedes parar esto ahora mismo En serio, tienes el poder No, no puedo Solo tú puedes poner fin a esta parte opcional No puedo, no Tengo que seguir viéndolo Lo que está muy bien Porque tengo cosas que hacer Tengo que seguir ¿Se repito lo mismo tres veces que le dirás que se me han acabado los testos de ambientación? No Esto se ha acabado Esto se ha acabado Esto se ha acabado Eres la monda ¿Por qué no haces algo productivo? Estoy haciendo stream Y todos los días te edito para que lo vea a cero personas O sea, ¿te crees que soy yo aquí alguien productivo? ¿En serio? Como por ejemplo, avanzar la misión que supuestamente debería importarte Bueno, me importa más esto ahora Aunque no te voy a mentir Cuando llegue el momento y abras el armario vas a flipar ¡Eh! No me jenes hype, hijo de puta Me está generando hype con el armario Y lo digo con confianza Aunque sé que estarás esperando una sorpresa Voy a flipar porque no va a haber nada O yo que sé ¿Cómo se sorprende a alguien que espera una sorpresa? ¿Defeccionándolo? Yo que sé Con un metahiro de guion, por supuesto Si quieres saber de qué se trata Sigue con tu misión Te prometo que es el método más rápido Además, no puedes abrirlo hasta que el script lo diga Vale, voy a empezar el bucle otra vez desde el principio Me lo voy a tragar entero ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Ya te lo dije Está prohibido tocar el armario Ah, no Va a empezar el bucle Déjalo, por favor Venga Era un buen truco Porque sí que has empezado Lo sabía Lo sabía ¿Qué pasa, Gary? Lo sabía Sabía que no iba a empezar desde el principio Creía que te darías por vencido Cuando parecía que había reiniciado el bucle No, yo no soy así Si sigues haciendo eso Tendrás que tragarte un rollo aburridísimo Me la suda Será aburrido y filosófico Y hasta te quitaré la posibilidad de omitir lo que digo ¿En serio me vas a quitar la posibilidad de saltar de esto? Esto estaría guapo Vale, aquí tienes unas observaciones de Jordan el sabio ¿Me va a saltar algo de Jordan Pee de estrenador o no? La vida te golpeará con fuerza Así que hay varias cosas que deberías saber Lo más importante es darte cuenta de que tienes algo que ofrecer al mundo Pero para eso antes tienes que encontrarte a ti mismo Estar a atención a las lecciones que contienen las historias antiguas No es mal sitio para empezar Verás, según la consciencia humana Aumentaba su conocimiento También aumentaba su arrogancia Parece que estamos en un punto en que hemos dejado de percibir el valor de las historias Ya no nos importan las morenejas y solo queremos que nos entretengan Pero su poder sobre nuestro subconsciente no se ve mermado por nuestro orgullo intelectual Las historias lanzan un mensaje claro a nuestro ser Y, si se cuentan cómo es debido Pueden orientarnos sobre cómo vivir la vida E influirnos de maneras que a veces ni siquiera percibimos De hecho, los temas recurrentes suelen representar arquetipos Y contienen lecciones sobre comportamientos que debemos seguir o evitar Piensa, por ejemplo, en los dragones En las historias de fantasía parece que siempre guardan tesoros No es casual que dos de los mayores miedos innatos de los mamíferos sean el fuego y los reptiles Así que los dragones son en realidad una metáfora que representa nuestros mayores miedos ¿Por qué hay un reptil inmortal que escupe fuego al querer dormir sobre un montón de oro? La respuesta puede leerse entre líneas El tesoro que buscas está guardado por tu mayor miedo Me gusta No me malinterpretes El montón de oro es tan metafórico como la poderosa bestia que ni siquiera existe Muy bien el juego Busca a tu dragón y mátalo Entonces se revelará tu tesoro Estoy muy de acuerdo con la enseñanza de este texto Esa es la sabiduría que querían transmitir los antiguos cuentacuentos Pero no tenía el método científico Un marco para estructurar sus argumentos Ni siquiera un público con una gran inteligencia Si creo hacían mediante, claro Pero la elección no es menos importante o relevante hoy en día De lo más necesitas descubrir En tu interior se oculta en el lugar donde menos quieres mirar Otra gran verdad Ahora hazte la siguiente pregunta ¿Por qué sentías tanta curiosidad por mi armario? Porque no sé lo que hay dentro Es una persona muy conscienciada, empeñada en no dejar piedras en mover Depende, cuando estoy en stream Intento ser más rápido porque tengo más prisa Pero cuando estoy fuera de stream Me volvería a comer todos estos textos Pero igual hasta 3% más Por si acaso Es como lo que investigo detrás de cada árbol Detrás de cada piedra cuando estoy fuera de stream Es literal Cada pixel El viejo truco del armario Llevo media hora que dijo el puta Me ha trincado la primera Digo, yo que sé No está en el modo instalador Vamos a ver si puedo abrir el armario Me ha trincado el cabrón ¿Eres una persona muy conscienciada, empeñada en no dejar piedras en mover? ¿O no has dominado tus inseguridades? Oh ¿O qué? ¿O no has dominado tus inseguridades Y es en realidad el miedo a perderte algo Lo que te impulsa en este momento? Me acabo de volver a trincar Van 4 veces ¿O no has dominado tus inseguridades Y es en realidad el miedo a perderte algo Lo que te impulsa en este momento? Un poco de cada O sea, me ha vuelto a trincar el juego Qué guapo Quizás solo quieres echar unas risas con algún chiste inesperado No, no, no Es en parte curiosidad por ver qué cojones hay en el puto armario Y en parte miedo a saltarme cosas Yo toda la investigación dentro de los juegos lo hago por miedo a saltarme cosas O sea, eso es una trincada otra vez El que ha escrito un viernes por la noche estos diálogos opcionales Le sabe Le sabe Le sabe Porque admito que los Joder Porque admito que los dos sabemos que podría aguarte la fiesta ahora mismo Contándote como un payaso deprimido Intentó otra vez levantarse el ánimo Comiendo unos cuencos de confeti What the fuck ¿Me estás diciendo algo, hijo de puta? Lo que quiero decir es que Sea cual sea tu motivación Has demostrado claramente tu curiosidad y tu fe En que el mundo guarda sorpresas para quienes lo miran con buena intención Aunque no hay duda de que puede decirse eso sobre el mundo Es todavía más cierto respecto a tu yo interior Si eso te resulta aterrador, esclarecedor o alentador 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 Depende únicamente de hasta dónde hayas llegado en tu viaje de crecimiento personal Alentador en mi caso La vida se compone de muchos exámenes La mayoría de los cuales se te presentarán más de una vez Traición, alegría, enfermedad, aventura La traición y los experimentados no se aportes Alegría, enfermedad, aventura, falsedad, cooperación, determinación, soledad, calidez, lealtad En efecto, como en las historias nuevas y viejas La vida presenta temas recurrentes en las pruebas que impone a los humanos Lo importante no es si superas cada prueba o no Sino que te enfrentes a ella Aceptes tu resultado Y reflexiones sobre cómo puede contribuir a un cambio en tu identidad A partir de ahí En tu interior está todo lo que puede ayudarte a encontrar tu propio camino ¿Quién sabe? Puede que algún día te des cuenta del significado subyacente de la historia del mensajero De momento, retomemos la aventura Estás tú flipado que voy a retomar la aventura ¿Logro desbloqueado cebo mordido? Pues sí, tanto que lo he mordido Eh, qué guapo este armario En plan, está... Este punto de la historia Me ha gustado mucho Está muy guapo ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Ah, sí que se está repitiendo el bucle y me han dado el logro ¿Está prohibido tocar el armario? Claro, por favor Vamos a hacer una edición especial de la monística del arma Cien por cien ¿Igual? Nah, no creo que... Porque hasta me han dado el logro El logro es como, ya, vete Pero... ¿En serio pensabas que sería tan fácil? No, no lo voy a repetir tres veces, ¿vale? No lo voy a repetir tres veces Vale, dos y un poco Dos y un poco lo he repetido, está bien Prefiero no tocar esto cuando el tendero no está Ok Tu pollo El pollo no habla Que antes hablaba el pollo ¿Y ves? Ya, pues si acaso O sea, esto prefiero no tocarlo cuando el tendero está aquí Pero el armario sí que ibas a abrirlo, ¿eh? ¿Qué puto? Vale, ah... A ver si llegamos a una cosa que te va a molar Esto me ha molado muchísimo, esta parte Me ha molado muchísimo Eso lo ha escrito alguien que... Alguien que le sabe A... Le sabe a las cosas A los humanos Le sabe a los humanos bastante Me lo ha escrito Está guapo Ojo Oh, lo ha conseguido ¿Esto significa que podemos hacer la cosa? Eh... ¿Hola? No te quites la capucha, enano Todavía tiene que superar la prueba final ¿O qué? Pero yo quiero hacer la cosa Bueno, bueno Tenemos que ver cómo está de armonizado con el pergamino, en realidad ¿Ok? Genial Cuando quieras Coma No sé leer Profeta Bien Bienvenido, mensajero Por favor, sostén en alto el pergamino para que se cumpla la profecía Me va a robar un pájaro O algo así ¿Lo veis? Os dije que era poco lento Un poco lento Tu puta madre Sí, no era broma Eh... ¿Qué coño? Gen, por favor Sosten más alto el pergamino para que se cumpla la profecía Y ahora viene un pájaro y me lo roba Ah, no, vale Vale, ¿hacía falta insultarme, hijo de puta? Yo qué sé Vale, y ahora viene el boss No, viene el boss Su puta madre Eh... Me he quedado ciego Me hacía luz blanca en mi pantalla Oh, ok Ok Vale Lo ha conseguido De todos los posibles mensajeros Él Eso para que me llame a retrasar, hijo de puta Por favor, que salga adelante Estoy deseando hacer la cosa Quiero saber lo que es la cosa Te espera una prueba, mensajero Si sobrevives, nos encontrarás en lo más alto de la torre del tiempo No me hice nada Eh... Enhorabuena a los aglacia... Dios Logro de bloqueado Enhorabuena a los aglaciados Hasta en los logros Han puesto Si estén malos Eh... No le voy a poder comprar el mercader La defensa arriba Y la vida arriba Y... Y todo lo que me falta por comprarle Porque antes no estaba... Dime que voy a apoder, ¿no? Ah... Vale, interesante Ah... Eh... Bok ¡Bok! Bok CC por Antarctica Films Argentina